Al menos 30 muertos y medio centenar de heridos en un doble atentado suicida contra un convoy policial en Kabul. Entre los fallecidos hay al menos seis civiles, incluido un menor. El ataque ha sido reivindicado por los talibanes. El objetivo cinco autobuses con cadetes de la policía afgana. Uno de los suicidas iba en coche y el otro a pie. Primero oí una pequeña explosión. Cuando salía de mi casa oí una segunda explosión y empecé a correr hacia allí. He evacuado a unos 40 o 45 heridos de un autobús con la ayuda de otras personas. Mi ropa estaba llena de sangre, tuve que ir a ducharme. Este es el segundo ataque grave que sufre Kabul desde el inicio del Ramadán. El 14 de junio un atentado suicida contra un minibus mató a 14 guardias de seguridad nepaleses empleados por embajadas occidentales.